Hola muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Kill's Play, bienvenidos a esta nueva serie en el canal, como están viendo esta vez se trata de Metal Gear Solid V de Pantom Pain, un juego esperadísimo para los amantes de esta magnífica saga, saben que este Metal Gear Solid V es el fin de la de la saga de Metal Gear, por lo menos con este con este nombre porque ya saben lo que ya saben lo que han pasado con Konami y Kojima, entonces como les digo un juego esperadísimo para los amantes de esta saga, yo por ejemplo tengo ahora, bueno se lo voy a enseñar ahora, tengo toda la saga vale, tengo bueno pues el Metal Gear 1 que lo tengo que lo tenía o lo tengo todavía para Playstation 1, lo tengo en una cajita aquí en el trastero, en una cajita guardada con todos los juegos de la Playstation 1, después por aquí tenemos también Metal Gear Solid V, bueno aquí lo ven, vale, se los os enseño para que vean un poquito, bueno que seguido el tema de la saga y demás, aquí tenemos el 3, vale, y aquí tenemos el último que salió, que salió para Playstation 3, Metal Gear Solid 4, aquí lo tenemos, juegazos, juegazos, y bueno y aquí delante tienen como les digo el Metal Gear 5, bueno como les digo el último de la saga, esperadísimo para subir al canal, estaba loco porque saliera como les digo para subirlo al canal y nada aquí lo tenemos, vale, así que bueno sin más espera y ya inmediatamente vamos a la inicial, quiero decirles que me lo he comprado aquí en forma digital y bueno también cuando baje un poquito más de precio me lo voy a comprar también en formato físico porque este juego lo quiero tener en formato físico, por supuesto, igual que tengo todos los demás, así que nada, no me enrollo más y vamos a disfrutar de este pedazo de juego, vamos a darle aquí a iniciar con vuestro permiso, ahí vamos, vale, que no me estoy nervioso este Metal Gear loco, la verdad que, bueno, la edición coleccionista estaba muy, la americana estaba mejor pero la europea no estaba, no está nada mal, eh, vale, todo guardado, vale, perfecto, lo estoy empezando ahora, eh, tendré que coger el, no he jugado nada, eh, prácticamente nada, ni un minuto, ni dos minutos, nada, ni tres, no he jugado nada, lo vamos a hacer desde el principio, aquí juntitos, desde el primer momento hasta el último, así que, bueno, pues bueno, como les digo, la edición coleccionista estaba, estaba muy chula, eh, sobre todo, te venía con esa especie de mano, para poner un móvil, eso, no sé, cualquier cosa que, 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 que nos cae bien ahí, que pasamos, eh, que nervioso, rojo, que ganitas teníamos ya de este Metal Gear, Solid 5, y como les digo, el último de la saga, por lo menos con este nombre, no, con el, con el nombre de, de Metal Gear, o sea, lo que ha pasado, como les dije al principio, del Splay, eh, con, con, con Kojima y Konami, no, a las cintas de KC, loco, es una reliquia, ya, eh, yo creo que en su día serán los compadres, me imagino, ¿no?, porque, con todo lo que sale hoy en día, no, no. Pues nada, para allá vamos meter ya en el Solid V, tanto tiempo esperado que ya te tenemos aquí. Ah, vale, podemos moverlo para la izquierda, vale, para la derecha, bien, vale, podemos moverlo, bien, vale, pero pronto estamos, no sé. Vale, pero pronto no podemos hacer nada, sino mover la cabeza, loco. Vamos a ponerlo en el hospital, ¿no? ¡Gracias! Vale Bueno, pues por ahora no podemos hacer malas Sino mover la cabeza y poquito más, ¿eh? Así se va Unas flores aquí, muchas gracias Tora o Cermera ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué es eso, Jaime? Malo. V has come to Presiona el botón de opción Inicio del juego Opción, vamos a ver las opciones Tipo de control, control de cámara Sonido, pantalla Bueno, vamos a dejarlo Vamos a ver Vamos a dejarlo todo así Por lo pronto, inicio del juego Venga, vamos para allá Vale, pues Esta muestra es una especie de un hospital Estaría después de haber despertado Vale ¿A quiénes me? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Estás hablando de dificultad? ¿Puedes mover tu cabeza? Just nod If you can hear me Look up Please ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? ¿Puedes escuchar? Vale Vale, introduce tu nombre Solo se pueden usar carácteres Del alfabeto Carácteres Con ciertos Signos Diacríticos Vale Vale Vamos a poner nuestra fecha aquí No sé si No sé si he introducido el nombre Sí Bueno En este apartado de aquí Hay mucha gente que se Que sabía como Que por qué te perdían tu Bueno pues Tu fecha de cumpleaños Tu fecha de nacimiento Eso tiene una explicación ¿Vale? Eso te lo piden Eso te lo piden Porque bueno Este Este Kojima ha estado en todo ¿Eh? Esto Cuando sea la fecha de tu cumpleaños Parece broma Pero es verdad Es verdad Si no miren internet y tal Es pura verdad Cuando sea la fecha de tu cumpleaños El juego como Que lo reconoce Y van a la base Y te lo Te hacen como una especie De fiesta de cumpleaños No es broma No es broma Perdón No es broma lo que estoy diciendo Es Es verdad ¿Vale? Hay mucha gente Que Bueno Que Hay mucha gente Que Al saber esto Ha puesto Por ejemplo Hoy es día 12 Pues pones día 13 ¿No? 13 de septiembre Para que Por ejemplo Mañana Le Bueno Pues que le hagan la fiesta De esa ¿No? Que te Que te ponen en el juego Al poner esto Pues el juego lo reconoce Y te hacen Como les digo La fiesta esta de cumpleaños En la base Así que nosotros Vamos a poner La verdadera No vamos a hacer Vamos a hacer trampas Así que bueno Confirmaré Good Now then Please try to relax There is plenty of time I need to tell you something Please listen And try Not to panic You've been in a coma For quite some time Yes Yes I know You would like to know How long I'm afraid It's been Nine years Nine years Loco Damn it Nine years I've been in a coma I've been in a coma I've been in a coma Try not to panic I've been in a coma No como los macros Nos ponen como nerviosos Y... Acabo de entrar Que llevamos nueve años En coma Bueno Una semana después Vale No siguen cambiando sueros Ha sido una semana desde que te llegaste también. Ahora, vamos a probar a sacarte de ti fuera de esa cama. Vamos. No te preocupes. Viste un poco de fuerza, pero hemos estado manteniendo tu músculo más a través de masajes, cpm-therapy y EMS. Ahora, necesito explicar algo para ti, pero no tienes que estar a lavar. Nine years ago, you were injured. In an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper butt. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Try to calm down. Calm down. Please. Calm down. It's gonna be okay. Yes. Yes. Calm down. Yes. Yes. You know, teníamos metrallas y huesos allí, clavados, loco. Tú me dices metralla, vale, pero huesos ahí. En nuestro cuerpo. Y dientes. Increíble, eh. Es verdad. Son aquellos que desean que nunca se acercie. I'm a laver. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there. So there's something we need to take care of first. Voy a cambiar tu apariencia No tenemos otra opción ¿Qué te pareces, por lo tanto? A ver, ¿cuántos hay? 28 Vale, pues saben que hemos despertado Y vienen a por nosotros, tío Vale, venga Vamos a ponernos este Vale, peinado, frente Vale, eh ¿Solo se ha predeterminado? Ah, vale, si se nota aquí, vale 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 Vale, eso, eh Anchura de 100 Vale, eso lo voy a marcar así, eh Que guay, tío, se lo voy a cambiar un montón de cosas, eh Ya siento cejas y cejas Vamos a ver, ¿cómo es esto? Jaja Que chulo, loco Ojos Ojos Estos Venga, posición Son Eso lo voy a manejar así, tío Como viene El color del ojo derecho Vamos a ponerse los Si podemos hablar, tío ¿Vale? Vamos a ponerse los azules, eh Color del ojo derecho Vale, vamos a darle aquí Ahí Si le ponemos uno rojo y uno... Vamos a ponerse los dos igual, eh Eh... brillo, vale Ahí Bien Nariz Vale Nariz se la vamos a dejar así Eh... mejillas Eh... Ahí Posiciono su pelo de mejillas, vamos a ver Ahí Vale, eso lo dejamos así Boca Mmm... volumen de boca Jaja Posición de la boca Otra Eso es que guay, eh Ahí Vale, eso lo dejamos así, mandíbula Vamos a dejar así también Color de piel Eh... tipo de arrugas Arrugas Ya... colegas, que se le puede poner arrugas y todo aquí, loco Color de piel Ahí Vale Rajos, eh... vale Para tratar de hacer exceso aquí, que basto, loco Jajaja Ese está chulo, eh Joder Joder, colegas, el camuflaje ahí Mmm... Vale Vale Vamos a dejar sin... Eh... Ok Usar esta... este avatar Si Vale Vale Bueno Que guay, eh Se puede hacer un montón de cositas aquí en el... En el tema de... Unas ¡Veas! Muy buena Ahora, vamos a retirar estas bandaglas Mmm... tu haria saludable bien En explicar la verdad, te están dando las bandaglas más para tu proteger ... de la quemas de los que queren a ti matando Desde hoy, tu nombre es Ahab Olvete todo, se complica la cosa. Este es tú, como viviste hasta este día. El mañana, se convierte en un fantasma. ¡No! ¡No! ¡No, doctor! ¡No, doctor! El paciente en un expat se ve mi cara. Por supuesto, considera que es. ¡Vamos a la campana! Por supuesto, no. ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡No! ¡No! ¡No, doctor! ¿Qué es lo que me gusta? ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Nos ha salvado, tío. ¡Buf! El brazo, loco. No tenemos brazo, tío. ¿Qué pasó con la mujer? La mujer? Nosotros le damos una luz. Ella tomó el camino. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Tienes hablar con ti mismo? ¿Tienes mirar sobre ti por nueve años? ¿Puedes llamarme Ismael? ¿Qué diablos está pasando? La buena noticia es que aquí en el país de los vivos. ¿Buenas noticias? El mundo quiere que te deshidraten. ¡Qué guay! ¿Tienes un poco de la luz? ¡No! 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 ¿Tienes un poco de coche? ¿Tienes un poco de coche? ¡Vamos! 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 ¡Vamos de aquí! ¡Muy! Es un intento Ismael, es un intento Pero después de 9 años sin moverlo No puede pedirnos tampoco... Mucho eh Bueno, desde que se han enterado que estaba... El coma está aquí de... Vivo Había salido del coma, han venido a buscarnos, pero bueno... ¡Vamos allá! Vale, perdona, voy a pagar a alguien Vale, me había parado, venga Se me había despistado, tío, lo siento Vámonos con Ismael Poder, hemos perdido el plazo, loco Víjame ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Nuestro objetivo es salir de aquí como sea, para que no nos pillen. Por lo visto está el hospital rodeado de esta pintusa, colega, que nos quiere pillar, ¿eh? ¿Qué es eso? 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 Against las piedras No, 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 sino. ¿Puedo hacer esto? ¿No puede hacer esto? ¡Vamos! ¡Fuera un poquito pa' comica! ¡Qué gráficos eh! Vale ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Vale, vamos. No, 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 bajaros, bajaros. Bajaros. No, 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 no. Vale, vale, tenemos que habernos cubrido. Continuar de ser un poco contenedor. La grave por una misión infraria desistosa asegúrese de que el enemigo no te descubra. Si hay un hermón de ser que habita aquí tu campes de misión y descubrete a medida de avances mientras agachado. Muévete, menos probable que te detecten. Vale. Vale, salve. Eso no lo he entendido yo aquí ya. Eh... ¿Cubrirse? A ver. Punto de control. Iniciar misión. Volver. Mostrar consejo. Acción. Cubrirse. Vale. Vale. Pulsa L al cubierto para moverte. Acción. Acércate a un obstáculo como el saliente de una pared. Para ceñirse y ocultarse. Y ocúltate. Esto se le llama estar a cubierto. Igual que esconderte entre hierbas o sombras. Vale. Puedes usar L al cubierto para moverte a lo largo del obstáculo. Hacia el borde del obstáculo. Para asomarte. Vale. Hay que adelantar también. Puedes presionar el botón RT para acercarse a la cámara y marcar al enemigo. Vale. Puedes presionar el botón RT para acercarse a la cámara y marcar 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 a la cámara. Puedes presionar el botón RT para acercarse a la cámara y marcar a la cámara y marcar a la cámara y marcar a la cámara. No te acercas en esas luces. Aquí vienen. ¡Claro! ¡Ahora! Aquí. Vale. Esto es sujeto. ¡Bien! 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 Vale Corre, 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 corre Vale Oh Move, go Como coño vamos a escapar de aquí colega Corre, 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 vamos, vamos 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 ¿Qué está sucediendo ahí? Está bien, estará bien No puedo ver qué está sucediendo ¿Tú escuchas? ¿Tú escuchas? ¿Qué está sucediendo ahí? ¡Hey! ¡Haz aquí! ¡Hey! ¡Hey! ¿No puedo ver qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Quién sabe? ¡Hey! ¿Haz aquí? ¿Haz aquí? ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! Escapamos de milagro, tío ¿Cómo vamos a escapar de aquí? Es lo que me pregunto yo, eh no, 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 no... No, no, no... Joder, colega, no se anda con chiquitas, eh Joder, 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 Joder Joder, Joder, Joder Joder, Joder, Joder Joder, 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 J Por aquí. Nos estamos sentidos, mezclados con los cuerpos. Descubra en tu cuerpo y cruza. Si te mueves y se ha hecho, juegues muerto. Hemos escapado de muchas Pero de estas no se si vamos a escapar Uy, se van a estar rematando Colegas Uy, se van a estar rematando Ismael, loco, no me jodas Ismael Ismael Granada Take this Ismael Dammit Incoming Move No me jodas Ismael 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 I Ismael 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! Hemos escapado aquí, jodera. Hemos escapado, eh. Heridas graves. Vale, heridas graves. Si tienes heridas graves, no podrás realizar acciones como trepar obstáculo o montar a caballo. Si tienes heridas graves en el torso, no podrás recuperar todo, eh, del todo recibir primeros auxilios. Si tienes heridas graves en el brazo, no podrás preparar un arma. Y si tienes heridas graves en una pierna, no podrás correr en estos casos. Ponte rápido a cubierto y presiona el botón de acción para aplicarte los primeros auxilios. Eso vale, perfecto. Tenemos que descargar las ruedas. No. 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 Niño. No. INA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se te caben las balas en el cargador pero estarás indefenso. Mientras recargas y presionas el botón en el circulo puedes recargar aunque te queden balas. Acostumbrarte a tener munición en caso de que hayas tiroteos repentinos. Vale. Vale. ¿Dónde está Ismael? No le digo, loco. Vale. ¡Reload! le dame Vale. 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 Que bueno. Vale. 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 Está frío. Qué culo. Qué culo colega. Bueno, pues nosotros lo que haremos es... No, qué culo. No, qué culo. Que culo. No, qué culo. Qué culo. No, 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 no. qué dueño es esto qué dueño es esto es el fuego podemos mirarnos aquí, cuanto antes Joder Joder Joder, guapísimo, tío Guapísimo, guapísimo, guapísimo Bueno, vamos a Vamos a A dejar este capítulo hoy por aquí Ya vamos a una hora y pico De desplay Que crack, loco Este bail es un crack Vivimos la vida, no, como le digo antes Vamos, la vida, no Lo siguiente Vaya Conce Uff, ¿dónde estás? ¡Qué chulada, loco! ¡Qué chulada, loco! ¿Qué no esperaba menos? ¿No esperaba menos? ¡Qué chulada, loco! ¡Verdad! ¡Verdad! Bueno, lo dicho, chicos, vamos a dejar el capítulo de este 2 y me está encantando este metido. ¡Qué chulada, eh! ¡Qué chulada, esos efectos ahí! ¿Qué decimos? Vamos a quedar aquí. Lo vamos a dejar aquí en este... Uff, ¿dónde está Inmael, loco? ¿Dónde hemos dejado Inmael, tío? ¡Es psicomantis otra vez, tío! Creo que es psicomantis, ¿eh? No, 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 no... ¡Qué pasote! Que pasote colega Que pasote Que guapo tío Que pasote Esté en la parte de tu ¡Cállate! 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 Lo siento chicos. Sí, lo siento chicos, yo voy a dejar el... ¡Lo lo hago! Ya me voy a poner el centro de la cámara. Ya me voy a poner el centro de la cámara. ¡Ey he quedado! ¡Fuera! ¡Para loco! ¡Vamos! ¡C Braco! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, eh, nada Ahora si, ahora si Ahora si, vale Vamos a dejarla por aquí Guapísimo, eh No me digan que este Que Kojima ha estado En todo en este juego, tío Guapísimo, no tengo palabras Guapísimo, me está gustando mucho, tío Bueno, vamos a dejarlo por aquí El primer capítulo de De este Metal Gear Solid V De Phantom Pain Espero que les haya gustado este primer capítulo Hemos salido De este, de aquellos hospitales De que se han enterado Que estábamos despiertos Pues, bueno Fueron a por nosotros ya directamente Creo que aquel era Psicomanty ese de fuego No sé quién es O no me acuerdo No lo sé Pero bueno Por lo menos Estamos fuera de Del hospital Hemos logrado Hemos logrado escapar de cada una Que yo pensaba Que no íbamos a escapar En verdad, eh Pues nada Vamos a estar por aquí Espero que les esté gustando Este Metal Gear Solid V Y nada Como les digo siempre Suscríbanse a mi canal Si queréis Si les gustan los juegos que subo Y el gameplay que subo Y nada Como les digo siempre también Acuérdate mis hijos Adiós Adiós